Hola soy Marian, bienvenidos a mi cocina, aquí huele rico rico y hoy vamos a preparar una tarta de cumpleaños Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar en principio un bizcocho que será la base de nuestro pastel o tarta de cumpleaños Vamos a hacer un bizcocho sencillo, alto, porque luego lo vamos a partir en capas para rellenarlo Algunas que me seguís ya en Facebook y en mi canal ya sabéis que hoy es el cumpleaños de mi hijo Cumple 18 años, más a la tomarla es un regalito de Dios Y como estoy muy contenta pues voy a hacerle un pastel de cumpleaños Ya veréis que bonito que queda Vamos a empezar por el bizcocho como os digo Para hacerlo necesitamos 4 huevos que ahora separaremos, yemas de claras Tenemos 200 gramos de azúcar y 200 gramos de harina Si queréis memorizar, pues mira, un huevo por cada 50 gramos de azúcar y de harina Es decir, como tenemos 4, pues son 200 y 200 Tenemos también por aquí un limón o si queréis también una naranja, lo que preferáis Podemos utilizar la cáscara de limón o la ralladura de la naranja, eso va a gustos Tenemos también un sobre de levadura simil o parecida a la royal Pero esta es de marca blanca, la podéis usar de la que tengáis Tenemos también 50 de aceite de oliva Si no queréis ponerle aceite de oliva que sale un poco fuerte, pues podéis ponerle girasol Yo en este caso le voy a poner de oliva Y un poquito de vainilla líquida Igual también, si no tenéis vainilla líquida, podéis ponerle azúcar avainillado Ya veis que os doy muchas opciones Así que vamos a comenzar con nuestro bizcocho Vamos a ponerlo primero el horno en marcha que se nos vaya precalentando A 200, arriba y abajo, y luego lo cambiaremos Luego cuando lo tengamos montado os digo la temperatura Y vamos a comenzar con nuestro bizcocho base Lo primero que hemos hecho ha sido forrar el molde Mirad, le he puesto una base abajo de papel Y también alrededor un poco más alto que él Porque así, si nos sube más de la cuenta, pues no se nos desbordará Para hacer este procedimiento nos vamos a ayudar de unas varillas eléctricas Si no tenéis varillas, para hacerlo podéis utilizar la varilla de mano Lo que pasa es que os va a costar bastante Porque hay que montar las claras y las yemas Así que vamos a empezar Mira, lo primero que hemos hecho ha sido poner un huevo aquí Para que nos sea más fácil separar la yema de la clara Lo dejamos aquí Hasta que la clara salga por abajo Y pondremos en un sitio la yema y en otro sitio nuestra clara Hacemos así con todos los huevos Los ponemos aquí primero, así nos facilita el trabajo de hacerlo Una vez que ya lo tenemos separado A la clara le vamos a poner una pizquita de sal Que no os lo he puesto en el ingrediente Pero bueno, os lo digo ahora Una pizquita solamente Porque esto va a potenciar un poco el sabor Y le vamos a empezar a subir Cuando ya lo tenemos más o menos a la mitad Le vamos a agregar la mitad del azúcar Aproximadamente Tampoco no pasa nada si es un poco más o un poco menos Deciros que tengo el horno precalentando Como os he dicho al principio Pero lo tengo a 175 arriba y abajo Le ponemos la mitad del azúcar más o menos Y seguimos batiendo Ya veis que esto es un proceso que se tarda un poco Pero mirad Ya se está montando Queremos todavía que esté un poco más montada Así que seguimos Bueno, ahora ya sí que la tenemos Mirad Cuando llega a este punto Ya la tenemos lista Ya nos hace los picos La batidora no la vamos a lavar La vamos a escurrir así un poco Y nos vamos a ir a nuestro bol de yemas de huevo Aquí vamos a poner La esencia de vainilla Nuestro aceite La raspadura del limón Que le vamos a poner a gusto de cada persona Si no os gusta el sabor del limón Le podéis poner naranja Si no tenéis naranja Pues no le pongáis Eso ya Si queremos conseguir este saborcito de limón Que sale muy rico Y si no os gustan los cítricos Pues como os digo No le pongáis No pasa nada Se va a hacer igual de bueno Le ponemos así Siempre la parte del limón Nunca que rayéis la parte blanca Porque la parte blanca Amarga Amarga bastante Entonces tener cuidado De no rasparse La veis Yo siempre dejo lo que es la parte blanca Voy raspando la cáscara Que además este limón Lo acabamos de coger de aquí del árbol Y huele súper genial al limón Todavía veis que está un poquito verde Pero nos va a servir Para hacer la ralladura Nos va a servir Bueno va a potenciar súper El sabor del limón Muchísimo Bueno ya lo tenemos Ahora le vamos a poner Una cucharadita De levadura Bueno vamos a batirlo primero Vamos a batirlo primero Con el azúcar también Y luego le pondremos La levadura y la harina Vamos por partes Bueno aquí le vamos a poner No sé si lo estáis viendo bien Como he movido antes para Bueno lo pongo aquí Aquí vamos a poner La harina Tamizada La harina que la vamos a poner Junto con nuestra levadura Vamos a poner así Una cucharita Vamos a poner poco a poco Para que no No nos salte por todos sitios Y aquí le vamos a poner La levadura Voy a coger una cucharadita ¿Veis? Así como una cucharadita De las de café Pero de levadura No pongáis café Y vamos a tamizar esto El tamizar en la harina Es para que el bizcocho Coja aire Y se esponje más Terminamos con toda Retiramos Vamos a mezclar un poquito Esto así Para que no nos salte Y vamos a darle poquito Poquito a poco Esta masa es Muy seca Porque no lleva Apenas líquidos Entonces le vamos a poner Un poquito de Nuestra mezcla Para que nos quede Un poquito más Espojosita Y lo vamos a mover Con movimientos Envolventes Ya veréis Vamos a quitar esto ¿Veis? Ya se va mojando Un poquito más La voy a traer para adelante Para poder trabajar Más con ella Mejor Ahora ya la tenemos mezclada Pues ahora vamos a ir Echándole Un poco a poco La clara que tenemos Ahora sí que tenemos Que hacer Los movimientos Para que Se quede Esponjosa O sea Suavemente Incorporándoselos Así Y mezclando Poquito a poco Ya se va soltando Un poquito más Esta Masa Que es Súper mega dura Porque no lleva Apenas líquidos Pero es lo que nos va a hacer Que nuestro bizcocho Se quede Súper esponjoso Ya veréis Es un Bizcocho ideal Para Base de tartas Pues tengo aquí El molde Y le voy a poner Un poquito De spray Para que facilite Más El desmoldado Spray De mantequilla Si no tenéis Spray De mantequilla Pues con una brocha Y un poquito De aceite O mantequilla Le untáis Bien Por todo El molde Porque eso Va a facilitar Luego Que lo podamos Sacar Perfectamente Y también Va a facilitar Que el bizcocho Vaya creciendo Y se vaya poniendo En su sitio Mejor Bueno Volcamos La mezcla Dentro del molde Y ahora Lo vamos a Le vamos a dar Un golpecito Así Para que se lo reparta Por todo El molde Y tal cual está Lo vamos a meter Al horno A 170 grados Arriba Y abajo Un tiempo Más o menos Entre 30 40 Y 5 minutos Lo iremos Vigilando Lo he metido En el horno Y lo he bajado Abajo Solamente O sea La parte de arriba Del horno La he apagado He puesto El fuego Del horno Una vez que estaba Precalentado Ya arriba Y abajo Solamente La parte De abajo A 170 grados Y lo he puesto De los 5 De los 5 sitios Que tiene el horno Para poner la bandeja Lo he puesto En el segundo O sea Está más para abajo De la mitad Y como os digo Y como os digo El tiempo aproximado Está entre 30 A 45 minutos Pero lo vamos a ir Vigilando Sin abrir Desde fuera Porque si lo abrimos Y le entra aire Al horno Se nos bajará Y no queremos Que se nos baje Así que En un ratito Os enseño Bueno Tenemos el bizcocho Aquí Como veis Le he puesto Un molde Porque lo vamos A cortar En capas Aquí tenemos Dos bricks De nata Que lo vamos A montar Ahora Tenemos un sobre Para estabilizar La nata Que se quede Bien durita Para que no se nos baje Tenemos Azúcar Y también Chocolate Chocolate negro De postres Que le vamos A poner Unas gotas De aceite De girasol Y lo vamos A meter Al microondas Porque queremos Hacer una trufa Para rellenar El pastel Metemos así Unas gotitas Y lo metemos Al microondas Y ahora Tenemos también Para decorar Unos lacasitos De chocolate Unos lacasitos De colores Tenemos Unas oreo Mini Unos ositos De chocolate Y kitkat Para alrededor Y vamos a montarlo Tenemos también Esencia de vainilla Y esencia de limón Para ponerle Unas gotitas Entre capa y capa Así que vamos A comenzar A montar Nuestro pastel Mientras el chocolate Está en el microondas Vamos a Montar Nuestras Nuestra nata Le vamos a poner El sobrecito Este Que os he dicho Que es para Estabilizarla Le hemos puesto La azúcar Y comenzamos Con las varillas A montar Si no tenéis varillas Podéis montarla Con manual Mirar Ya tenemos La nata Montada Al punto Que la queremos Con la nata Hay que tener cuidado Porque si nos pasamos Al montarla Se puede Volver líquida Y se nos estropea Ya tenemos El chocolate También Lo vamos a sacar Porque le vamos A poner un poco Para hacer una trufa Lo vamos a mover A ver si lo tenemos Mirar Con un poquito De aceite De girasol Y el microondas Y se queda Fundido Al momento ¿Veis? Ha estado Tres minutos A máxima potencia Y se queda Perfecto Lo movemos Un poco Y lo vamos a agregar A nuestra nata Así Y ahora Lo vamos a Mover otra vez Para que se nos Haga la trufa Bueno Vamos a montarla Para hacer la trufa Y ya lo tenemos Mirar que bien Ha quedado Ha quedado Súper bien Vamos a cortar El bizcocho Con este molde Que nos va a ir Muy bien Lo primero Que vamos a hacer Es quitarle La parte de arriba Para que nos quede Recto Cogemos un cuchillo Afilado Y le cortamos Así La parte de arriba La ponemos En un platito Y ahora Vamos a utilizar Estas ranuras Que hay Para cortarlo Le vamos a dar La vuelta Al molde Así Bueno ya lo tenemos Cortado Vamos a quitar El molde Y mirar La primera capa Sale perfecto Así Segunda Y tercera En esta primera Vamos a empezar Poniendo ya Nuestro Le vamos a poner Un poquito de vainilla Unas gotitas Así que esto Es lo que le va a dar Saborcito Y directamente Le vamos a poner Una capa De nuestra trofa Bueno Seguimos aquí Poniéndole Nuestra capa De trufa Le ponemos Otro Encima Y ahora Le ponemos Un poco De naranja Así Unas gotitas Solo Limón Perdón Limón Era limón Y le ponemos Este pastelito Lo podéis hacer También Con Almíbar O bien de melocotón O bien de mandarina Almíbar de cerezas Bueno Del que más os guste Yo a veces lo he hecho De almíbar de cereza Y sale súper rico También Muy muy rico Mirad Le ponemos otro Encima Vamos a traer Para aquí La trufa Para que así La podemos coger bien Y ahora Vamos a Ir poniendo Ahora Lo Pasaremos A una fuente Aquí solamente Es para prepararlo Vamos a ir abriendo Nuestros kitkat Y lo vamos a ir poniendo Así Lo vamos a ir poniendo Alrededor Vale Ya lo tenemos Bueno Le vamos a poner La cinta a esta Para que nos sujete El kitkat Y también Nos va a quedar Pues bonita De cumpleaños Haremos un nudo Así Que no se nos desarme Así Lo mejor que podáis Así Esto lo vamos a cortar Un poquito Porque Porque tiene Demasiado Moño Vamos a cortar Así un poquito Eso es Y con una tijerilla Cortamos el sobrante Ahí Bueno Ahora vamos a decorarla Vamos a poner derecha Que se nos ha torcido un poco Ahí Con la cinta Vamos a decorarla Por arriba ¿Veis? Que bien queda Vale Vamos a poner Un bombón aquí Y le vamos a poner Directamente Los lacasitos Esto lo podemos decorar Como os guste Yo le voy a poner así Una primera capa De lacasitos De colores Podríamos haberle puesto Unas estrellitas También Unas bolitas Bueno Lo voy a decorar Con unas oreos Pequeñitas Así Porque A mi anuar Le encantan las oreos Le gustan mucho Entonces A ver Así Para que lleven Todas la misma La misma forma ¿Veis? Bueno Esto es un poco Imaginación vuestra ¿Eh? Le podéis Ya os digo Poner lo que más os guste Y como más Os guste Y ahora Le vamos a poner Unas bolitas Le vamos a poner Un poquito De chocolatitos De estos Que también le encantan Encima de los de colores Así Como ahora Las oreos Nos lo van a Nos van a aguantar No se nos va a caer Así Y yo creo Que no le vamos a poner Nada más ¿Eh? Así Y ahora le vamos a terminar Adornando Algún osito A ver Le vamos a poner Algún osito Así Porque mi anuar Es muy osito Es muy cariñoso Es super osito Y bueno Así también queda mono Y ya está Ya no le vamos a poner Nada más Lo vamos a terminar Así Bueno ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Cómo ha quedado Nuestro pastel? Bueno Pues este es El resultado De nuestro Pastel De cumpleaños Mirad Como ha quedado Espero que os haya gustado Y si es así Me regaléis Un like Ya sabéis Dedito Para arriba Y si no estáis Todavía suscritos Al canal Os invito A que os suscribáis Y nos vemos En la próxima receta Un saludo Para todos Hay que meterlo En la nevera Porque se está Deshaciendo La trufa Un saludo